Hola, ¿qué tal amigos de Fútbol Más? Sean bienvenidos a la mejor información sobre las noticias más destacadas del día. Ya se conoce la sanción a Cristiano Ronaldo tras la expulsión y el posterior empujón al árbitro Ricardo de Burgos. En el clásico de ida de la Supercopa de España disputado este domingo ante el Barcelona. El juez de competición decidió sancionar a CR7 con 5 partidos, uno por la doble amarilla y cuatro por el empujón al árbitro. Además al portugués se le impondrá una multa de 3.355 euros. De esta forma Cristiano se perderá la vuelta de la Supercopa además de los partidos de Liga ante Deportivo Español, Valencia, Levante y Real Sociedad. Volvería en la jornada 5 contra el Real Betis. El Real Madrid puede ahora recurrir a esta decisión ante el Comité de Apelación en los próximos 10 días. Veamos ahora casos parecidos en el pasado de la Liga y al final les preguntaré a ustedes sobre el tema. En la temporada pasada también ocurrió una acción similar del jugador Marco Libaya de la U de las Palmas, quien le dio también un leve empujón al árbitro después de que le mostrara la roja directa por una dura entrada al jugador Marcos Llorente del Alavés. Aquella vez el jugador fue suspendido con la misma sanción que le dieron hoy a Cristiano de 5 partidos, una por la roja directa y cuatro por el empujón al árbitro. Otros precedentes fueron esta de Messi en la temporada 2008-2009, quien también dio un leve empujón al árbitro. Pero debido a que el colegiado no hizo la anotación y no reportó el hecho, no se le impuso ninguna sanción al 10 del Barcelona. Otra acción parecida fue esta de Simeón en la Supercopa del 2014, que sí fue sancionada con ocho partidos de suspensión. A pesar de la victoria, los madridistas se mostraron muy inconformes con el arbitraje. Consideran que el penalti de Barcelona fue producto de un piscinazo de Suárez y tampoco están de acuerdo con la expulsión de Cristiano. Abajo en la caja de comentarios cuéntanos si crees que CR7 fue bien expulsado y si te parece justa la sanción de cinco partidos. La dura derrota de ayer ante el Real Madrid en el partido de ida de la Supercopa aceleró los fichajes en Barcelona. Hoy se confirmó la llegada de Paulinho al club y cuanto antes quieren confirmar a Dembélé y Coutinho. Paulinho fue fichado a cambio de 40 millones de euros. El medio brasileño de 29 años recién cumplidos firma por cuatro temporadas y será presentado este jueves en el Camp Nou. El Jax jugador del One Show Evergrande chino tendrá una cláusula de 120 millones de euros, tres veces de lo que el club azulgrana ha pagado por él. Esta noticia sin confirmar ya la habíamos dado el sábado pasado y estuve leyendo todos sus comentarios y en su gran mayoría de ustedes opinaron que este no era un buen fichaje para Barcelona y que Paulinho tenía una edad avanzada para costar 29 millones de euros. Veremos entonces cómo siguen las cosas para el brasileño que tendrá que demostrarle a los seguidores culés si merece ser jugador del Barcelona. Por otro lado, los contactos con el Liverpool se intensificarán para lograr el traspaso de Coutinho, que como ya sabemos ha pedido el transfer request. Al club azulgrana le gustaría contar con el jugador al jueves y así realizar la presentación conjunta con la de Paulinho. Con Dembélé el trabajo también será arduo. El Borussia Dortmund está enfadado con su jugador por la actitud adoptada y quiere tomarse un tiempo para mostrar su autoridad. Tanto el Liverpool como el Dortmund han asumido que van a perder a sus jugadores, pero quieren hacerle pagar un precio alto al Barça. Saben que el club blaugrana tiene los 222 millones de euros de Neymar en el banco. Los responsables técnicos blaugranas harán ofertas definitivas para fichar a Coutinho y Dembélé y sus incorporaciones podrían ser confirmadas antes del debut de la liga el próximo domingo ante el Betis. Por el momento lo único claro es que Barcelona tendrá que desembolsar más de 100 millones de euros por cada uno. Comenzó la temporada 2017-2018 de la Premier League. Arsenal se impuso 4-3 al Leicester en un partidazo, con goles de Lacazette, Welbeck, Ramsey y Giroud. El descuento del Leicester fue 1 de Okazaki y 2 de Jamie Vardy. Manchester City ganó 2-0 al recién ascendido Brickton, con gol del Kun Agüero y autogol de Lewis Dung. El United ganó con un contundente 4-0 al West Ham. Los goles fueron de Marti al Pogba y 2 de Lukaku. Tottenham ganó 2-0 al Newcastle, con goles de Ali y Davies. Liverpool empató a tres goles con el Watford, con goles de Mané, Firmino y Salah. Y la gran sorpresa de la jornada fue la derrota del vigente campeón Chelsea ante el Burnley. Los dos goles del club londinense fueron de Morata y David Luiz, y sufrió dos expulsiones, la de Kejil al minuto 14 y la de Cesc Fàbregas al minuto 81. Esta es la tabla de posiciones que dejó la primera jornada de la Premier, donde Manchester United es líder por diferencia de goles. Y la tabla de goleadores, liderada con dos goles por Lukaku, Mounier, Vardy y Vos. La siguiente fecha abrirá el sábado 19 de agosto con Manchester United visitando al Swansea, Liverpool de local frente al Crystal Palace y Arsenal visitando a los Tau City. El domingo habrá clásico londinense, entre el Tottenham como local frente al Chelsea, y la jornada la cerrará en el Manchester City como local ante el Everton. En Francia se disputó la segunda fecha, Paris Saint-Germain ganó 3-0 al Gingham, con autogol de Icoco y con anotaciones de Cavani y Neymar que abre su historial goleador en la Liga 1. Mónaco por su parte también ganó, se impuso 4-1 ante el Dijon, con un gol de Hemerson y 3 de Falcao. La tabla de posiciones la encabezan con 6 puntos, Lyon, el PSG, Mónaco, Marsella y el Saint-Étienne. La tabla de goleadores la lideran con 4 anotaciones, el colombiano Radamel Falcao y el español Mariano Díaz con 3. La próxima fecha de la Liga 1 se abrirá el viernes con el Mónaco visitando al Mets y cerrará el domingo con el PSG como local recibiendo al Toulouse. A propósito del debut de Neymar en la Liga 1, te invito para que entres a la fanpage de Fútbol Más en Facebook para que mires las estadísticas del brasileño en su primer partido. El enlace te lo dejo abajo en la descripción y en el primer comentario del video. La Liga italiana empezará el próximo sábado 19 de agosto, donde Juventus será local ante el Cagliari, el Nápoles visitará el Verona, la Roma visitará la Atalanta, el Inter será local ante la Fiorentina y el reconstruido Milan visitará el Crotone. En Alemania la temporada se abrirá el próximo viernes 18 de agosto con Bayern Múnich como local frente al Bayern Leverkusen. El sábado el Dortmund visitará el Wolfsburgo y la jornada cerrará el domingo con el Borussia Mönchengladbach como local frente al Colonia. En España este miércoles 16 de agosto será la vuelta de la Supercopa en el Santiago Bernabéu y la Liga abrirá este viernes 18 de agosto con el partido Leganes frente al Alavés y Valencia como local enfrentará a la U de las Palmas. El sábado el Atlético visitará el Girona y el Sevilla será local ante el Espanyol. El domingo Barcelona será local ante el Real Betis y el Madrid visitará el Deportivo La Coruña. La jornada la cerrará el lunes 21 el Málaga frente al Ejana. Amigos de fútbol más gracias por ver el video si les gustó por favor regálenme un like, compártelo y no olvides suscribirte. Si ya estás suscrito recuerda activar la campana de notificaciones para que estés al tanto de los nuevos videos y como siempre decimos sin más nos vemos en el próximo video aquí en Fútbol Más.